Hola amigos, ¿cómo están? Le quiero decir a la ministra Toá que aunque ella lo siga negando, la delincuencia en Chile es cada día más terrible. La delincuencia aumenta cada día más. Que no nos ofenda con comentarios estúpidos diciendo que solamente es una sensación, pero que está mejor que otros años porque claramente no es así. Está negando lo innegable. Y aquí les dejo otro ejemplo. Miren, esto fue publicado el día de hoy, jueves 19 de enero. Turba agrede con palos y cadenas a trabajadores de supermercado tras robo frustrado. Hay seis heridos. Con cadenas y palos fueron atacados los guardias de seguridad y trabajadoras del supermercado Unimar ubicados en Avenida Pedro Aguirre Cerda, en Valdivia. Al menos seis personas resultaron lesionadas tras ser atacados con cadenas y palos al interior de un supermercado Unimar en Valdivia, región de los ríos. Según carabineros, los agresores tenían la intención de hurtar productos del local comercial. Así estamos de salvajes. Así está de salvaje la delincuencia en Chile. Es salvajismo puro y duro, con cadenas y palos. Y nos vienen a decir que es solamente una sensación, hagan su pega o renuncien. Yo voto ahora y siempre en contra. Fuerza Chile. Fuerza Chile. Fuerza Chile. Fuerza Chile. Fuerza Chile.